La carrera Mission Run se estará realizando el 30 de agosto a partir de las 7 de la mañana saliendo del Colegio La Asunción. La Asociación de Misioneros de esta institución tiene el objetivo de recaudar fondos en esta carrera para colaborar con una familia que necesita un hogar. La idea es tener un rato bonito de compartir, de esparcimiento, de deporte y también colaborar con una buena causa, colaborar con los misioneros del Colegio de La Asunción en los proyectos específicos que ellos tienen. Esta tendrá como recorrido Pedregoso, 8 de diciembre, Valverde y el Colegio La Asunción. El objetivo principal es colaborar con esta causa y para los deportistas será una recreativa de 7 kilómetros muy entretenida. Pueden inscribirse en el Colegio La Asunción o también en Almacenes Goyo. Quedan muy poquitas inscripciones, según nuestras cuentas quedan alrededor de 10 espacios. Hemos tenido la bendición de que se han vendido mucho y que muchas personas nos están colaborando, así como también muchas empresas del cantón se han apuntado a esta causa y nos están colaborando con patrocinios, con participación, colaborando de diferentes formas. El costo de las inscripciones será de 8 mil colones que incluirá hidratación, camisetas y premios. Esta carrera significa mucho para poder ayudar a una familia de Lomas de Cocorí que necesita una casa. Dicha familia estará presente el día del evento.